¡Aplausos! 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 ¡Araque aquí están! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, Marc! La comunicación buena. Están preparando el señor Linder. Perfecto. También Kylian. 14.49 en estos instants. El señor Linder. Linder. El señor Linder. Linder. Tenerico. El señor Linder. El señor Linder. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!